Y hola que tal gente, nuevamente yo soy compañero, soy amigo Lefra. En esta ocasión vamos a darle al gameplay gratuito con nada más y nada menos que Life is Strange. Este videojuego de Square Enix es un tipo novela gráfica que está gratuito disponible para todas las plataformas Playstation 4, Xbox One, PC y demás cosas. Pero nada más y aclaro el primer capítulo de este videojuego. O de esta novela, como quieras llamarlo. Nada más está disponible el primer capítulo, por lo tanto es una buena oportunidad para que lo pruebes. En mi caso, yo también lo voy a probar, yo no he conocido, bueno hemos dicho, conozco lo que son los juegos de Telten Games. Conozco varias novelas, nunca las he jugado, no me han interesado. La verdad, así se los digo tajantemente, no me han interesado por el hecho de que nada más es una historia, no te metes tanto jugabilísticamente hablando. O sea, son un par de botones, toma de decisiones, en fin. No es santo de mi devoción, como dicen acá en mi rancho. Pero esta es una bonita oportunidad del gameplay gratuito para probar este tipo de juegos, al menos para mí, perdón. Ya que como les digo, no soy muy fan de estos. Entonces nada más quiero presentarles lo que es el videojuego en sí. Es un tipo de noticia, es un video muy corto porque no quiero meterme ahorita de lleno a jugarlo. Porque lógicamente estamos hablando de que te vas a meter en la historia. Entonces quiero quizá grabar este primer capítulo, hacer la serie del primer capítulo y pues ir comentando a ver qué tal. Y si una vez me convence, pues seguir comprando los demás, ¿por qué no? Por ejemplo aquí jugar episodios. Como vemos aquí, tenemos el episodio de uno que es, ¿cuál es? Cris alias, Out of Time, Child of Theory, Dark Room y Polaryset. Pues son los, ¿cuántos son? Son cinco. Y está bastante bien, o sea, la música al menos, en cuanto entro, es bastante atrapable. Me ha dicho, te atrapa, está interesante. De opciones, configuración, vamos a abrir configuración de video. Pues Bihama, tamaño de pantalla, está bien. Video avanzado, está en alto, lo tenemos en alto, lo más que podamos. Muy bien. Cancelar. Entonces nada más vamos a confirmar. Configuración de audio, está todo, muy bien. Y digamos si subtítulos están, esto es algo interesante para mí. Porque está en portugués, italiano, francés, español, español, mexicano, alemán, inglés y predeterminado. Lógicamente pues yo me lo voy a inventar en español mexicano, que pues es de donde vivo. Pero aquí tengo ciertos recelos, por ejemplo, en las películas de Pixar, por ejemplo, que te ponen mucho el español mexicano y el español latinoamericano, o español neutral, como quieren ya llamarle. Y yo prefiero verlo en español neutral, porque el español mexicano que hacen en el doblaje de algunas películas es... Oye, o sea, está bien que tenemos muchos modismos aquí en México, pero lo sobrecargan tanto que me termina de aburrir, la verdad. Me termina de aburrir, entonces prefiero por mucho el neutral. Está bien que los mexicanos hablamos con nuestras cosas, pero exageran. Ok, tamaño de subtítulos, normal, grande y extra grande. Vamos a ponerlo en normal, fondo opaco para subtítulos, le vamos a poner que no. Entonces vamos a comenzar a jugar nada más un ratito, para que vean. Les digo, no va a ser un capítulo de plano directamente hablando de, o jugando Life is Strange, sino presentándolo para que lo descarguen si tienen la oportunidad. Que presenta lecciones al jugador, las consecuencias de todas tus acciones y decisiones en el juego afectarán el pasado, el presente y el futuro. Elige con sabiduría. Bueno, pues esto es, como dicen por ahí, que es una verdad a medias. No sé qué tanto realmente afectan. Algunos dicen que no han afectado en ciertos tipos de juegos. Aquí no sé. Entonces, si te interesa y descargarlo y no quieres conocer nada de la serie, pues te sugiero que la pares. Aquí te digo que nada más vamos a jugar unos minutitos para presentarlo. Y después dedicaré, pues un video completo a ya el capítulo, o una serie completa al capítulo. Y dependiendo de si me gusta o no, pues los demás, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está sucediendo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está aquí? Espera, ahí está la casa de luz. Ok, entonces aquí ya nos piden que nos podamos mover. Bueno, yo supongo que como no hay tantas opciones, pues directamente vamos a acá, ¿no? Supongo que la toma de decisiones está desde los diálogos y no tanto para dónde vayas, ¿no? Eso no es un mundo abierto. Se ve regular, o sea, no es ni fu ni fa, la verdad. Yo estoy en una tormenta así, yo me cago para adentro, ¿no? Vomito, orino y todos mis sphincters arruinados por varios minutos. Si no es que hasta ahora. El teacher bien cool. Ahora, ¿puedes darme un ejemplo de un fotógrafo que perfectamente capturó la condición humana en blanco y blanco? No me quedé dormido, y eso seguro no me sentía como un sueño. ¿Dónde está? ¿Diane Arbis? Ahí vas, Victoria. ¿Por qué Arbis? ¿Por qué era puto? Pero si la foto es muy buena, ¿no? Ah, ok. Me estoy movi... Ah, muy bien. Ok. Tomemos una foto. Ahorita estoy ignorando completamente la perorata que se están soltando estos pendejos. Puta, no quiere llamar la atención de la clase y la llamé. ¿En serio? ¿En serio? Puta madre. Me pregunta a mí. ¿Me pregunta a mí? Ok, ¿no estás en bullying? Ah, por fin. Ok, esto ya lo vimos. Ok, ya hice un selfie. Ok, ya hice un selfie. Ok, ya estáis en la fotografía, así que Stella y Alyssa se juntan juntos. Taylor, no te esconderé. Estoy esperando por tu entrada también. Y sí, Max, veo que no me voy a ver. Nos estáis en la fotografía y el maestro están en la fotografía y el maestro están puto puñetas con nosotros. No, no me voy a ver. No me voy a ver. A ver, Kate. Victoria no es un segundo de beso. Kate se ve tan triste y quieta hoy. ¡Hola, Kate! ¡Hola, Max! ¡Hola, cabrón! No, con razón ni hablas, güey. Eh, Victoria llegan, ¿no? Sí, ya, ya. ¡Oh, qué coño! Ok, ya no podemos invitar el café. En computadora que tenemos, mirad. Cualquier, cualquier... Ok, muy bien. Eh... De fibra de carbono. Putos. Ok. Bellas oscuras de Mark Jefferson, película contra digital. ¿Quién ganará? Ok. Bueno, el señor este mínimo ha publicado sus cosas. Ok, estamos apasionados por la fotografía. Eso es bueno. Tenemos intenciones. Ok. Ok, pues tomar foto. Ah, aquí tenemos entonces nuestras fotinis. Ok. Sigo sin pensar, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Ah, mira. Es el faro donde estábamos, ¿no? Bien, entonces aquí estamos de repente ahí todos azorados, porque somos un adolescente. 20 mil dólares. Y si le doy un repegón. Eh, eh, eh. Bueno, no le puedo dar el repegón a esta muchacha. A ver. Dale una pinche nalgada y que ya se calle, cabrón. Solo falta que sea tu humor platónico. Eh... ¿Estoy obligada? ¿Tengo que? Solo no creo que sea tan grande. Max, eres un mejor fotógrafo que un liro. Ahora, sé que es una droga escuchar a algún chico que te guste. Pero la vida no espera para que te juegue a la cuchada. Estás joven, el mundo es tuyo, bla, 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 ¿verdad? Ok. Pero tú tienes un hermoso. Tienes el fiebre para hacer. Para enfriar el mundo solo de la manera que lo enviaste. Ahora, todo lo que necesitas es la corredadía de compartir tu vida. Y eso es lo que separa al artista de los amateurs. ¿Quién demonios es Kate? Ah, ella es Kate. Oh, my God. Y tiene un video porno. ¡Quiero verlo! Ok, señores. Vamos a dejar hasta aquí el gameplay gratuito. Les digo, no era mi objetivo ahorita pasármelo ni nada por el estilo. Sino simplemente presentarlo. Y que si tienen la disponibilidad y quieren y desean, pues adelante el primer capítulo, ¿no? Pues esto fue Life is Strange, gameplay gratuito. Y nos vemos hasta el siguiente. ¡Hasta luego! Ah, hablo a sus compañeros, me digo que hay. Adiós. Ha, ha, ha.